Basado en una historia real La 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 historia real Quiero que encuentres su punto vulnerable Me urge Después de esto No actuaré sin decírtelo Todo lo que haga te lo consultaré Está bien, pero deberías decírselo a tu hermano No le diré nada, conoces a Faruk Sabes que es impredecible Además Tiene antecedentes penales por ADEM Solo esperan que cometa un error No le digas Si se entera de esto, solo querrá ir a golpearlo y se va a meter en problemas Olvídalo Ya soy como el niño que gritó, ahí viene el lobo He cometido muchos errores No soy como mi hermano, soy muy aprensivo, soy muy aprensivo, aunque estén lejos no puedo desentenderme de ellos No puedo soportar que sigan viviendo tan tranquilos como si no hubieran hecho nada Es inútil, no puedo quitarmelo de la cabeza Así que ayúdame O me convertiré en un criminal Tampoco seas ridículo Espera, cálmate No necesitamos eso Debemos tratar de mantener la calma Comprobemos lo que sabemos y lo que podemos hacer al respecto, ¿está bien? ¿Tenemos un trato? ¿Aceptas ayudarme? Debes prometérmelo, Fikret Me mantendrás al margen, no importa la razón Quiero que me informes de cada movimiento que planees, ¿está bien? ¿Lo prometes? Lo prometo Bien No era mi intención lastimar a mi familia Lo sé, lo sé Pero confía en ese hombre No entiendo cómo pude confiar en ese maldito Está bien, cálmate ¿Cuál es el plan? Dime todo y que sea claro ¿Dijo de qué se trataba? No me dijo absolutamente nada No ha salido de su habitación en todo el día Tenemos que esperar, seguro va a salir ahora Hay que ser pacientes ¿Qué sucede? ¿Qué va a decirnos? ¿Ulfet le hizo algo? Ay, no, no la culpen de todo lo que pasa en la familia No creo que tenga relación ¿Entonces qué pasa? Pues no lo sabemos Ay Esperemos a Osmán Disculpe Todos tenemos demasiada curiosidad ¿No podría decirnos más o menos de qué nos hablará? Ah, ya está ahí Osmán debe haber llegado Eso espero Gracias Bienvenido Bienvenido, Osmán Hola Hola Sí, buenas noches Omite los saludos y siéntate, por favor Eh, pero tengo que lavarme los... Luego, luego, luego Eh, sí, hijo Lávate Mientras Nurgul nos irá sirviendo Ya, ya, corre, corre Está bien Te sirvo Aquí tienes Osmán Date prisa ¿Qué sucede? Ay, sí ¡Osmán! Ya casi llego, hermano Tranquilo Anda, siéntate Estás exagerando Tampoco es algo tan importante Es decir, lo es en cierta forma Está tartamudeando Es mala señal Lista Es que todo esto No Me resulta en nada fácil Aunque Lo primero que diré Es que no haré esto porque esté ofendida Piensas ir a algún otro lugar, mamá No se trata de eso Pero por favor, déjame hablar Les voy a decir Nunca imaginé que algún día iba a tener esta conversación con ustedes Todos mis hijos Son mi razón de vivir Son lo primero Lo más importante en mi vida Pero cada uno de ustedes Tiene ya su propia vida Y también su propia familia No sé cuánto tiempo más me quede de vida Y aunque ha sido difícil Tomé una decisión Que me concierne a mí sola Deseo de todo corazón Que me comprendan Porque por primera vez Estoy pensando en hacer algo para mí Aunque parezca extraño Garib me ofreció matrimonio Oye, escuché bien Dijo que se va a casar Sí, se va a casar No sé Y me imagino que aceptaste Felicidades Yo estoy muy contenta Digo, solo estoy hablando por mí misma Y me alegra mucho su decisión Le deseo suerte Oye, pero ¿Seguro que no estás ofendida? Digo, ¿por qué ahora, mamá? Es cierto que nos hemos opuesto A tu cercanía con el señor Garib En algún momento del pasado Pero todo eso ya quedó atrás Y no tenemos ningún problema con esa historia ¿Por qué casarte? ¿Por qué casarte para qué, mamá? Queremos dar un paso adelante ¿Por qué dar un paso adelante? ¿Garib se irá al ejército? ¿Garib se irá al ejército? ¿Quiere que sea algo oficial? Digo, para casarse a esa edad Lo siento Es que me resultó muy sorprendente Y a la vez fabuloso Estoy nerviosa Le deseo muy buena suerte Pero no lo tomé a mal ¿Osman, no vas a decir algo? ¿Y yo qué digo? Si ya no hay nada que decir A ver, tranquilos Vamos a hacer de cuenta Que nunca tuvimos esta conversación Tengan buen provecho Toma, excelente idea Siento que No lo dije claramente Porque no estoy pidiendo permiso Solo quería decírselos yo misma Que no lo escucharan por otra persona Por ustedes aprendí Que nadie puede oponerse Cuando se toma una decisión De este tipo, Faruk En fin, por favor No dejen que se enfríe su cena No esperaba contar con su apoyo De todas formas Espera, yo contesto ¿Hola? Ay, sí Tu corazonada resultó ser totalmente cierta ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Has estado llorando? Pues sí He estado llorando Pero es de alegría Ulistán La señora Esma se casa Dime qué sucede ¿Qué? Ya dime La señora Esma se va a casar ¿Lo dices en serio? Qué felicidad Claro que lo digo en serio ¿Cómo voy a bromear con esto? Se casa la señora ¿Cómo lamento no haber estado con ustedes? Ulistán Es la mejor noticia Escucha No te has perdido de nada La señora Esma está sufriendo para decírselo a sus hijos En eso estaba cuando llamaste Es de lo más sorprendente Pero dime una cosa, Nurgul ¿Cómo reaccionaron los hijos? No lo sé Estaba en eso cuando entró la llamada Bueno, olvídate de eso Y dile a Mustafa que prepare mi premio porque ya gané Ya basta, Nurgul Deja de hacer eso Olvídalo Esto es lo que importa Que ellos se van a casar Ay, ¿quién iba a pensar que la sultana Esma Iba a casarse después de su hijo Faru? Eso parece una fantasía ¿Se vestirá de novia? ¿Cuándo será la ceremonia de Hena? ¿Ya sabe la fecha? ¿Qué pasa? Contesta ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que tiene que haber una ceremonia de Hena Pero ya saben que ellos no hacen las cosas sencillas Todo tiene que ser mucho más sofisticado Así que sin duda harán algo sensacional Bueno, al menos así ha sido hasta ahora Dame eso ¿O no, mujer? Ya, deja de hacer esas bromas Por favor, ya no nos distraigas Perdón, mujer Perdón O me voy a enfadar Basta de preguntas Mejor ponte a trabajar Trabaja, trabaja Nos vemos pronto, Hulistán Sí, cuídate mucho Anda Sí Oye, Norgol Pero qué maravilla Se casará la señora Esma Lo siento No quiero intervenir más Pero ¿Por qué actúan como si esto fuera un funeral? A mí me parece que es una noticia tan hermosa El tema de la edad no tiene ninguna relevancia, ¿no creen? De hecho, me parece que es particularmente positivo ¿Acaso no hemos mostrado respeto a la relación que existe entre mi madre y Garip? Sí, claro, por eso no trates de intervenir Porque es una situación muy especial que tú no puedes entender completamente Ay, Fikret, ¿qué te sucede? ¿Por qué siempre exageras? ¿Pero de cuál forma? Me perdí de algo y ya no entiendo qué está sucediendo ¿Estás embarazada? ¿Por eso debes casarte? ¿O es que tienes algunos planes o sueños que piensas realizar en el futuro? ¿Qué tiene que ver la edad, Fikret? Ah, se tiene sueños a cualquier edad ¿Que no sabes que cuando dejas de tener ilusiones en la vida, también dejas de vivir? Toda la vida, ella se ha ocupado de atenderlos a ustedes sin ocuparse de sus intereses Solamente vivió para ustedes y ver que no les faltará nada Al fin ahora decide hacer algo para ella, deberían estar agradecidos Ya está Ya hablaremos sobre esto después Una vez que hayan procesado con calma la noticia No sé cómo puedes decir que no tiene relación con la edad Si fuera otra, ella se burlaría Sí, Esma Veo que hiciste una videollamada y te felicito Está bien, pero no sé por qué está todo oscuro No te entiendo Ah, ¿qué estás haciendo ahí? Solo mírame, mírame Fíjate cómo tiemblo Solo es una videollamada Únicamente podemos vernos en la pantalla Pero no hay modo de que yo pueda aparecer en tu casa ¿O ya hablaste con tus hijos? ¿Y qué te dijeron? Que por qué había esperado tanto tiempo para tomar la decisión Que si quería que nos rentaran una mansión junto a la playa En todo estuvimos de acuerdo Excepto en quién cantaría durante la boda Esma Ya sabíamos que no iba a ser fácil Pero Si cambiaste de opinión, sí te pido que me lo digas ¿Qué voy a cambiar? Cálmate No habrá nada que me orille a cambiar de opinión Quédate tranquilo Todos ellos son sensibles y te quieren, Esma Van a aceptar nuestra situación, aunque será poco a poco Después de todo ya hemos avanzado Así que no te preocupes, lo vamos a superar Es necesario tener algo de tiempo Que nos alcance por lo menos, no sé Para poder disfrutar un poco más de vida Ya que por fin vamos a estar juntos Eso me gusta, es bueno verte sonreír Nunca vi a una mujer que luzca más hermosa al sonreír Se me acaba de ocurrir una idea ¿Cuál? Como saben, acabo de empezar a trabajar ¿Y qué? Se me ocurrió que podría organizar la boda de su madre ¿Es cómico, Ipek? ¿Es algo cómico? Es que están exagerando Ella es su madre, ¿no es así? Estaba tan nerviosa No sabía ni cómo decírselos Eso me pareció gracioso Es algo muy tierno, pero a la vez algo muy cómico Ay, basta ya Solo está tratando de que se animen, no es algo grave Ya no digas nada Para ustedes no es importante, así que no opinen Cállense Como quieras Necesito tiempo para procesar esto, así que voy a salir Por lo visto no pensamos igual Yo voy contigo Yo también voy ¿Qué risa? ¿Cómo están? Huyeron como niños asustados Estaban ansiosas por venir Qué buena noticia, ¿no creen? Desde luego que es bueno Será algo excelente Excelente Voy a decirles una cosa ¿Ustedes creen que vaya a venir a pedir su mano? Naturalmente tiene que hacerlo Eso sería muy extraño, no creo ¿Qué tiene de extraño? Él tiene que venir a pedir a la novia Por un lado, al hacerlo Les daría tiempo de asimilar todo esto Y además sería algo tan hermoso Que nos alegraría mucho a todos Ya me imagino Cómo se van a poner Ya me imagino Estoy tan nerviosa ¿Crees que nos van a invitar? Espero que sí Tenemos que estar en esa boda, Gulistan Imagínate Ya veo los periódicos Que dirán La Sultana Isma se va a casar ¿Cómo vamos a disfrutarlo, no? Será muy especial Ay, ¿te imaginas que pudieran usar El jardín de la mansión? Ay, sería un sueño Poder regresar a ese lugar Volver a estar ahí Como en el pasado Sí, seríamos muy felices, ¿verdad? El señor Faruk bailando Lleno de alegría El señor fue creed Pegándole a los músicos, ¿eh? ¡Gozando! Pero esos son solos sueños Jamás sucederá Mejor olvídalo ¿Crees que sus hijos no la dejarán? Ay, qué tristeza Oye ¿Desde cuándo la señora Isma Pide permiso? Si alguien intenta detenerla Ella lo manda muy lejos sin dudar Qué mujer tan fabulosa No sé para qué compraste Estas semillas, Nassif Ya estoy cansada Y no puedo dejar de morderlas Había olvidado comentártelo Pero tengo una noticia formidable Con esto te vas a alegrar aún más Habla Te juro que será todo un escándalo No, nada puede ser mejor Que lo de la señora Isma Sí, esa fue una excelente noticia Pero te aseguro que esta aún está mejor ¿Qué es? ¿Ya ves que hay máquinas de rayos En los centros comerciales? Pues ella se negó a pasar por la máquina Tal vez porque no quería Por favor, entiende lo que te estoy diciendo Gulistán, yo la vi Dilara le dijo al guardia de seguridad Que estaba embarazada Y que por eso no podía pasar por ahí ¿Tú la escuchaste? Y después de que sucedió eso La fui siguiendo Se dirigió a una tienda de artículos para bebé Ahí se entretuvo Estaba viendo las carriolas Y la ropa Las cosas de bebé Qué buena noticia me das Ay, Nassif Eso es fabuloso Yo estaba triste de que hubiera decidido No tener al bebé Yo también estoy muy feliz por ella Oye Pero no entiendo Qué está haciendo en Gosa Es muy extraño ¿No crees? Pues no tengo idea De qué estar haciendo aquí Pero lo importante Es que sí va a tener al bebé Es la buena noticia Lo demás ya no importa Sí, claro Me parece que tenga mucha suerte Bueno, ya no hablemos Sí, mejor ya no Vaya a escucharnos No voy a pasar un temblor No voy a pasar un temblor No voy a pasar un temblor Cuidado Música Papá 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 Música Música ¡Gracias! Hola, disculpe. Estoy llamando a Merqués Taxi. Ah, ¿puedo hablar con el señor Niyasi? ¿Niyasi Hayiflanan? Supongo que tienen información de sus conductores. Hoy está de sueto. Bueno, ¿entonces podría hacer favor de enviarle mi número de teléfono en un mensaje? No, 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 no lo llame. Lo que pasa es que dejé en su taxi olvidado un portafolios y lleva un documento importante adentro. Se trata de unos archivos que son de gran importancia. Digamos que es un asunto de vida o muerte. Se lo agradezco mucho. Envíame la ubicación. Estoy cerca. Este no es un buen momento para esto, Asime. No puedo deshacerme de Akif a esta hora. Va a regresar enseguida si le pido que vaya a comprar algo. Estoy tratando de enviar a Akif a algún lugar. Te llamaré cuando lo consiga. Niyasi. ¡Gol! 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 Akif anotó un gol. ¡Eso me gusta! ¡Lo logré! ¡Gol! Tu esposo anotó un gran gol. No sabes lo emocionado que estoy. Es una gran alegría. ¿Y el partido? ¿Ahí no hay nada? Sí, es que lo estaba viendo en el teléfono. Y como había hecho una apuesta con Fikret, estoy feliz de haberle ganado. Créeme que para mí es un gran triunfo. No entiendo. ¿Por qué no fuiste a ver el partido a un café o a algún otro lugar? Debe ser muy aburrido verlo en el teléfono. Debes divertirte. Además, hija, está dormido. Ve el juego en otra parte. Anda. ¿Es en serio? En serio. Mi amor, ¿te sientes bien? ¿No tendrás fiebre o algo así? Ay, si no te gusta que te trate bien, entonces no te vuelvo a dejar. Ay, no, claro que me gusta. Es que estoy tan emocionado. No sabes qué gol tan maravilloso. Llamada de aquí. Hola. Amigo, ¿viste el gol que anotaron, eh? La, 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 la. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál gol? ¿No te parecía una jugada fabulosa? Te dije que eran los mejores y que a esos inútiles mi equipo les va a ganar siempre. ¿Aquif, acaso estás, Sebrio? ¿Qué te pasa? Me cuida, estoy bien. No he bebido nada. Me siento genial. De hecho, las cosas funcionan perfectamente. Creo que no entiendes nada, ¿verdad? Pues estoy aquí en casa, con Zenem. ¿Dónde estás tú? Se nota que estás en un lugar con mucho ruido. ¿Ya tienes noticias? Estamos en la taberna que perteneció a los padres de Sureya. Ya vinimos para olvidarnos de casi todo. Estamos muy preocupados. ¿Por qué no vienes con nosotros? Qué buena idea. Está bien. De hecho, ya tengo permiso para salir. Por lo tanto, ahí voy. Está bien. ¿Qué tal? Dice que están los tres hermanos reunidos viendo el partido en una taberna. Es lo más divertido para ver el juego. Nada que ver con un teléfono en casa. ¿Está bien si voy? Pues, ¿tú qué piensas? ¿Podrás ir? Escúchame, te prometo que volveré enseguida. Solamente quiero ver el juego. Por favor, deja que vaya. Pero no vuelvas rápido. Tómalo con calma. No es para tanto. Por un día que sales a divertirte en la vida, lo que sí tendrías que estar agradecido de tener una esposa tan comprensiva como yo. Es verdad. Mi esposa. Eres tan bondadosa. Volveré pronto. No te preocupes, mi amor. Nos vemos. Anda. Ya me voy. Muchas gracias. Ya ve. Que te diviertas y que disfruten mucho del partido. Vaya que suerte tengo. Qué afortunada soy. Que siga igual cuando lo necesite. O suceda algo así. ¿Sabes qué? Esto no tiene ninguna relación contigo. Desde el principio dijo, no lo había decidido por eso. Pues, eso dijo. Pero sé que no es verdad. Es obvio. Solo lo hace para castigarme. ¿Y tú no dices nada? ¿Qué puedo decir? Mamá nos anotó un gol. ¿Ya viste su actitud? Se puso la armadura. Muy soberbia. ¿Qué esperas que pueda decir? No cambiará de parecer. Pero te diré algo. Si alguno de nosotros hiciera esto, nos armaría un gran escándalo. En serio. ¿Y no crees que nosotros haríamos exactamente lo mismo que ella? Pues, mamá, por favor, no te pongas comprensivo, ¿sí? No estoy de humor para escucharte. Ah, aquí está tu premio. Créeme que te felicito. Bravo, bravo. Eres el más sensible de todos los hermanos. Ya fue suficiente con escuchar a Ipeg y a Zureya. Yo estoy furioso. Estoy enfadado. Y así me quiero quedar, ¿está bien? Se trata de mamá, no de otra persona. A mí me importa lo que pase en su vida. Ella tiene más de 60 y él es más viejo todavía. No entiendo para qué quieren casarse. De hecho, yo nunca estuve de acuerdo en esta relación como si fueran un par de adolescentes. Es ridículo, ¿entiendes? ¿Cómo no puedes verlo? De verdad. ¿Y qué, ahora va a vivir con Garib en su casa? Nada más falta que duerma en su casa. ¡Ah, basta, hombre! ¿Pero qué te pasa? Ya cállate. Es mejor que no digas nada. Cierra la boca. ¡Ah! Uf, por tu culpa ya me estoy imaginando tonterías. Pues yo no lo puedo dejar de pensar. Y ustedes deberían hacerlo. No es necesario. Yo no puedo ponerme en contra de mamá. Me acabo de reconciliar. Yo tampoco puedo hacerlo. No hay salida. Ahora tendremos que vivir con esto. Buscaron el momento perfecto para atacar. Es lo más oportuno. Se colocó en el lugar ideal y ¡pum! Nos anotó un gol. Exacto. Porque estamos maniatados. No podemos hacer nada. ¡Bravo! Y mira, pudo haber sido la presidenta de las Naciones Unidas. Lástima que no tuvo tiempo suficiente. Acepto que tengo mucho respeto por ella. Estoy ansioso por cantarles la marcha nupcial o alguna otra canción que haga referencia a su matrimonio. No entiendo por qué las mujeres de la familia nos torturan. Vaya, 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 vaya. Así que decidieron salir a divertirse juntos y no pudieron avisarme. Saben que soy el espíritu de las fiestas. Conmigo siempre se divierten. Soy el que lleva la alegría a todas las reuniones. ¿Qué tienen? Los veo muy serios. ¿Me puedo servir? Esta noche logré salir con permiso. Eso es. ¿Hubo un funeral? No. Tendremos un padrastro. ¿Qué? ¿Ya estás ebrio o qué? Te está diciendo la verdad. Mamá se casa. Con Gary. ¿De verdad? Qué locura. Hace unos días teníamos miedo de que Faruk fuera hijo de Karim. Y ahora todos vamos a hacerlo. ¿Qué te parece, Osman? ¿Qué dices? ¿Qué? Mira, desde ese punto de vista, es muy gracioso. Salud creíble. Adelante. ¿Señora? Madre, no pudimos felicitarla bien porque vino a su habitación, pero estamos muy contentas con la noticia. Ay, felicidades. Escuche, la razón por la que yo me reía era porque me parecía una idea muy tierna. No me malinterprete, ¿sí? Yo me siento muy contenta. Es maravilloso. Quiero decirle que esta es la mejor noticia que hemos tenido. Claro, es verdad. Sí. Pero todos mis hijos se fueron, ¿cierto? Deben estar agobiados. No debí decirles. ¿Qué? No diga eso. Nunca dé marcha atrás, solo siga adelante. Comprenda que son sus hijos. Tal vez por ahora se muestran en desacuerdo, pero con el tiempo seguro acabarán apoyándola. Yo se lo aseguro. Por lo menos Farouk ahora sí tendrá que cortar el cordón con usted. ¿Y cuál cordón va a cortar? Una pregunta. ¿El señor Garib va a venir a pedir su mano? ¿Tiene qué? Oigan, ya basta. Creo que solo vinieron a burlarse de mí. ¿Qué preguntas son esas? ¿No les da vergüenza? No, madre, no nos estamos burlando, pero se trata de un evento muy especial y queremos que se lleve a cabo como es la tradición. No se olvide que esto lo tenemos desde hace 400 años y es muy especial. No permitiremos que se vaya tan fácil. Le recuerdo que hay toda una tradición que envuelve al matrimonio. ¿Cuál tradición, Ipek? La sortija, el compromiso, cuando el novio viene a pedir la mano de la novia, la noche de Ena, el día de compras, todas esas cosas. El baño de la novia, la prueba del vestido, son muchas cosas. ¿Cómo pudo olvidarlas? Ya, ya, ya veo que están locas y quieren lograr que yo también enloquezca. ¿No? Ah, sí. Ya viste que solo quieren burlarse, pero jamás pensé que te unirías a ellas. No haría eso jamás. Usted nos ha enseñado a respetar todas nuestras tradiciones. Además, noté que estaba muy contenta. Eso me hizo sentir tan feliz. Se lo pido. Deje que disfrutemos de su felicidad. Queremos hacer algo para usted. Pero dime qué es lo que podrían hacer por mí. No nos rechace. Queremos compartir su dicha. Permítanos colaborar, ¿sí? No, no. Mis hijos me verían como una persona débil. No quiero. Nosotras nos encargaremos de ellos. Deje que nosotras arreglemos las cosas tan solo esta vez. Ah, sí. La última vez que te hice caso me encontré saliendo por la ventana de un lugar. ¿Ya lo olvidaste? Fue muy deshonroso. Es cierto. Está diciendo la verdad. Pero esa ocasión no cuenta. Admito que fue un error. Esta vez seremos nosotras las que organicemos todo. Diga que sí. Solo la familia. Y puede ser. En esta casa, desde luego. Vamos, acepte. Por favor. Sí, acepte. No sé. Está bien. Está bien. Lo voy a pensar. Logramos comprenderla. Todavía no he dicho que acepto. Solamente lo voy a pensar. Ah. Ya basta. Ya, salgan de aquí. Vayan a cuidar a sus hijos y déjenme de aquí. Ay, ya dejenme de aquí. Váyanse de aquí. No se preocupen que ya nos vamos. Salgan, salgan. Todo va a ser sensacional. Ya lo verá. Hasta luego. Ya, salgan. Ay, todo esto es tan lindo. Ay, yo le quiero dar otro abrazo. Ay, qué locura. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué están? ¿Por qué están actuando con esa seriedad? Miren esto. Se ve delicioso. ¿Por qué no lo han probado? Ay, de ver esos rostros no dan ganas de hacer nada. De verdad que son aburridos. Ya sé que se van a enfadar conmigo, pero aún así lo diré. Ojalá ese fuera en realidad un problema. Dense cuenta. Están sufriendo por la felicidad de otros. ¿De qué estás hablando aquí? Si quieres comer, adelante, hazlo. ¿Qué acaso no conoces a mi madre? ¿No viviste con nosotros? Sí, ella también es como mi madre. Es por eso que les pido que entiendan. No es posible que... Ay, perdón. No entiendo que tengan esa actitud tan negativa. Sean sinceros y háganse esta pregunta. ¿Creen que si Garib no existiera, su madre hubiera podido salir adelante de todo esto tan fácil? ¿Cuál es la relación? No sabes cuál es la relación. Es evidente. Tener una compañía alivia el estrés. Por eso, nadie debería estar solo en la vida. Miren, según nuestra religión, cada viernes habría que preguntar a una viuda si quiere casarse. Bueno, ya basta. Hablas demasiado. Y voy a hablar aún más. Mira, hace años que he visto cómo se esfuerzan por alegrar a su madre. Y ahora que ella les dice que ha encontrado la felicidad al lado de otra persona, se enfadan. Pero esto es lo más ridículo que he escuchado en la vida. Ahora les enfada enterarse de que ella esté contenta. Mi madre nunca ha estado sola. Siempre hemos estado a su lado, ¿no es cierto? Es la verdad. Faruk, eso no es igual. Mira, dime si acaso, si tu hija, Jazz, a quien amas, ¿puede suplir a Sureya como tu pareja? Es diferente. Una es tu hija y la otra es tu pareja. ¿Y tú qué, Ada, puedes suplir a Ipec como tu pareja? ¿Y ahora qué relación tiene eso aquí? Dime qué tiene que ver. Se les está olvidando a los tres que ustedes solamente son sus hijos. Solo eso. Ha estado sola desde hace años. Si ven que vivir al lado de Garip le da felicidad, pues déjenla. También tiene derecho a ser feliz. ¿Qué es lo que tienen ustedes contra Garip, eh? Si yo estuviera en su lugar, créanme que apreciaría mucho a ese hombre. ¿Es una persona muy respetable o qué? ¿Les ha causado algún daño? ¿Es un asesino, un ladrón o un vividor? ¿O creen que no está a su altura? ¿Creen que no hacen una buena pareja? Garip, por favor, díganme algo, porque tal vez pueden ver cosas que yo no percibo. Si quieres que te diga la verdad, me dejaste asombrado. ¿Qué? ¿Te sorprendí? Osman, siempre has creído que eres el más listo de todos, pero no. Adelante, sírveme un poco. Eso es. Como verás, soy un hombre lleno de sorpresas. Así es, ya me di cuenta. A ver, prueba esto, anda. Lo peor del caso es que no hemos podido hablar de lo más importante debido a su actitud. ¿Piensas que habrá una ceremonia? Me imagino un festejo. Bueno, tengo curiosidad. Esperen, porque si va a haber una boda formal, también habrá ceremonia de jena. Y puede que haya una fiesta con bailarines exóticos como la otra vez. O no se rían. Es un peligro real. No olviden lo que sucedió con Senem en su despedida de soltera. ¿Quién le dijo que viniera? Cometí el error de contestar. Jamás debí haber contestado eso. Yo lo subiera. Salud. Salud. Gracias por ver el video.